Hola que tal sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Cities Skyland capítulo ya número 4 de la ciudad en el desierto y bueno estamos atravesando una de nuestras avenidas que habíamos mejorado en el capítulo anterior ya que como se habla estamos mejorando todas las calles, no poco a poco ya que estamos con camino de tierra en la mayor parte de toda la ciudad pero poco a poco se irá en plaza, ahora que vamos a hacer en el capítulo de hoy, como pueden ver ahí al fondo tenemos edificios si, ya tenemos los edificios altos, ya podemos construir los departamentos y también las oficinas y todo eso y eso vamos a hacer en el capítulo de hoy, vamos a construir la zona de oficinas acá, zona comercial oficinas a este lado que eso ya va a ser como el centro de la ciudad que se va a ir poco a poco expandiendo para este lado y claro si tenemos ya el tiempo suficiente vamos a ir ampliándolo ya para este lado, la ciudad pero de momento vamos a poner el tema de las oficinas y el comercio a este lado ahora en los comentarios me habían dicho un chico de que o no sé si era chica de que me había confundido en esta zona y acá está porque esto lo había reemplazado por calle de doble sentido y me había olvidado de reemplazar esta calle de acá porque los cabos si no no iban a entrar a este lado por eso estaba vacío, agradezco al chico y también como lo dije en el comentario de que me gusta de que me digan en qué cosas hay o falta algo o qué les gustaría ver y me gustaría que lo comentaran también, posicionen en los comentarios para ir poco a poco ya ir poniendo cosas así que nos interesen a todos pues no, poco a poco para seguir creciendo la comodidad la comunidad, exacto a ver vamos a cambiar esto, esto también, listo a ver lo primero que voy a hacer aquí, a ver primero voy a cambiar de lugar esto de acá acá, listo, bien, zona de oficinas y vamos a poner esta zona de acá de acá hasta acá, todo esto de aquí va a ser oficinas de, podríamos decirlo de TI no las que son de Green Cities y las que ya son de este lado de acá van a ser las oficinas normales a ver, de acá hasta, bueno tampoco quiero irme hasta la orilla del río pero va a ser hasta, a ver si me permite ahí está, y acá vamos a ponerlo TI, ya está a ver, vamos a comenzar colocando en esta zona acá, acá oficinas y acá unas cuantas zonas comerciales aunque se me ha venido a la mente poner acá una entrada y sería mejor ya que como, si no todo el comercio se me va a venir para este lado voy a poner acá una entrada acá, a ver, vamos a partir de caminos de tierra nuestro buen y confiado amigo camino de tierra 1, 2, 3, subimos y de acá venimos, hasta incluso podríamos venir directo, ¿no? esto, lo cambia claro, ahorita está horrible ahora tomo Moobit lo tomo este de acá aquí y ahí está una entrada mejor sí ahí está y esto ya estaría ahora acá podríamos poner algunas plantas como por ejemplo nuestros árboles nuevos estas palmeras estas palmeras me han gustado bastante por estas cositas que tienen acá abajo que no sé qué son serían sus frutos, ¿no? será eso, supongo pues, ¿no? a ver, voy a poner esto hasta acá y verdad, agua no tienen agua vamos a ver esto esto hasta acá igualmente eso esto hasta aquí nomás zona comercial a este lado lo están pidiendo bastante nuestros primeros edificios también acá DTI aquí también y nos están pidiendo demanda residencial vamos a ir reemplazando primero todas estas casas de acá y ya con el dinero que tenemos ya vamos a ir poniendo las calles a ver, esto va a ir de bajada vamos a poner esto esto hasta acá y esto hasta aquí y esto sube y justo va a encajar en donde quiero que esté que es en esta salida esto sí ahora acá lo que voy a poner es una zona así de esta mini avenida si lo llamamos de esa manera con estas calles de doble sentido por ambos lados a ver acá vamos a poner estas callecitas normales acá acá ahí veo las sonrisas de nuestros claros que no estaría contento con una calle asfaltada para evitar de que el polvo de los caminos de tierra se nos vaya a nuestras casas pues no esto está acá esto está aquí también acá ya ahora esta zona ahí está ahora de acá partimos ya ahí me lo he cambiado ahorita le voy a cambiar eso esto hasta acá ya está falta esto ya voy a cambiar esto aquí y acá tengo que cambiar esto también ya está falta esto y esto y esta zona ya estaría si si no me equivoco ya estaría solamente faltaría esto de acá esto de acá y esto de acá yo lo voy a cambiar en doble sentido de momento porque tal vez quien sabe más adelante va a ser el sistema de tres carreres ya voy a poner pausa para que no se me aloquen los vehículos ahí esto está acá y esto que viene de acá y aquí listo ahora sí play ahora vamos de acá a reemplazar esto acá ahora esto de aquí va a ser de bajada cambiamos y ya está y todo lo demás calle de doble sentido esto de acá ya está esto de aquí y ya estaría toda esta zona bueno esto nos falta vamos a reemplazar esto nos hemos mandado como veinte mil moneditas del juego para modelar todo esto pero vale la pena sube y eso también ahora esto ahora esta zona vamos a ponernos ya con estas con estos árboles pero acá lo voy a cambiar voy a poner otros árboles a ver vamos a poner pinos no estos árboles están mejor vamos a subir hasta acá ya está quito esto y eso también se remodela esto acá vamos a poner esto está aquí acá lo que voy a poner es sin árboles y acá la línea avenida ya está vamos a poner demanda más departamentos tenemos bastante demanda residencial y esta zona de acá va a ser ecológica de edificios altos ex zona residencial ex zona industrial ahí está vamos a poner acá 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 vamos a poner una clínica a este lado también y vamos a ponerle aquí una zona de ahora me he olvidado de cambiar esto esto no lo había notado que bueno vamos a meter acá esto ya está poco a poco va a ir creciendo todo ahora se están quejando del tema de las ah si verdad ciudadanos formados verdad vamos a colocar como ya tenemos el dinero suficiente a ver colegios estamos ahí institutos no tenemos a nadie vamos a colocar un instituto lo suficientemente grande este tiene mil este tiene mil novecientos este está mejor a ver esto tengo de uy esto está tres mil pero esto está demasiado caro vamos a poner este de acá vamos a ponerlo por acá listo vamos a darle play y esto va vamos a reemplazar esto de aquí esto voy a subirlo hasta acá vamos a ponerle servicio de agua ya está porque como también lo dije en el capítulo anterior que acá vamos a mejorar también el tema de la educación porque en educación estamos pésimos pésimos en la ciudad esto hasta acá vamos a colocar sus estacionamientos acá alguien acaba de morir ha escuchado el pan vamos a activar el anarquí hasta aquí esto acá a ver dónde está esto ya colocamos esto de acá hasta aquí y acá unas zonas para personas con discapacidad y lo adornamos esta zona con algunas palmeras ahí está bonito a ver qué más necesitamos educación institutos bueno esto cobre una una parte porque también necesitamos universidad sí y la universidad lo voy a colocar si es posible por este lado para que se acerca a ellos pero en tanto colegio sí necesitamos eso y necesitamos otro colegio por acá a ver colegios tenemos 800 800 700 600 bueno creo que voy a colocar este de 800 tiene 400 no este voy a colocar la cosa es dónde ya la voy a colocar acá va a ocupar estas dos estas dos manzanas que voy a poner acá en un futuro para que esté apoyando ahí ahora estoy viendo acá bastantes carros que van a la zona industrial y me pregunto por qué ah de seguramente son de las zonas comerciales de aquí poco a poco ya van a ir subiendo ya se ve el techo verde el techo verde significa que ya están de un nivel ya más alto ahí está y veo que están entrando ah ya entiendo verdad o sea lo que están haciendo es entrar por acá venirse por aquí y entrar por acá y venir por acá ah que graciosos pero si tienen la a ver estamos perdiendo acá todo esto a ver poco a poco por ejemplo de hecho ya nos están quejando yo o sea ya vienes por acá tienes una entrada todo para ti aquí mira o sea y decides venetarte por acá y irte por aquí que gracioso que gracioso a ver por acá a ver zonas residenciales vamos a subir el presupuesto de educación necesitamos 3% y en la noche un 2% ya está a ver en todo caso si no pediríamos un préstamo pero no tenemos no no tenemos bien solamente hay que esperar nada más y solucionar este problema aunque algunos ya tienen poco a poco ya van a ir llegando esos ciudadanos formados en todo caso si no quito todo esto ya estoy acá ya poco a poco ya van a ir viniendo más ciudadanos acá energía estamos bien de momento porque esto ahorita va a explotar ya al menos ya tenemos esta zona de acá sí zona de comercio nos están pidiendo voy a poner una zona acá para que ahí esté bien a ver entre otras cosas también es el tema de la educación a ver colegios ya ahí está cubierto esto pero acá no tienen vamos a poner acá un colegio el de 400 estudiantes podríamos poner este este está 25.000 y este está 10.000 bien prefiero tener un colegio que los cubra lo suficiente esto va a llegar acá de acá de acá hasta acá y esto va a bajar ahora nos están pidiendo demanda industrial ya vamos a colocarla vamos a ir de aquí hasta acá y hasta ya esta zona hay que aplanarla acá esto vamos a subirlo y esto también a verdad informarles chicos de que el día de hoy va a haber directo en Twitch tienen ya saben el link en la descripción de 6 y 10 a 7 y 10 de directo de Valorant para jugar ahí unas partiditas y también hacer crecer la comunidad de Twitch ahora he estado pensando pero no creo que sería buena idea el tema de subir como por decirlo así lo que hago fuera de cámara en Twitch en tanto a las decoraciones de 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 las ciudades y conversar pues no un rato ahí con ustedes también el tema de que les gustaría ver en los siguientes capítulos y todo eso eso me gustaría que le comenten en lo pongan en los comentarios para que yo también tenga algunas ideas de que más podemos hacer ahí a ver acá voy a poner otro también de este tipo de basuras ya está y acá vamos a poner esto y de acá hasta acá claro esta zona vamos a dejarla industrial solamente forestal hasta acá esto va a llegar hasta aquí incluyendo todo esto ahora se están quejando de que hay criminalidad de acá vamos a ponerles acá una comisaría para que también puedan subir de nivel estos estas zonas industriales bien ya estamos ahí tienen los servicios C y más que sobrado ahora nos trasladamos a esta zona que rápido ya han crecido nuestros edificios acá vamos a ampliar esto también de aquí esto sube esto también y lo que voy a hacer es colocar esto de acá acá vamos a colocar esta mini avenida yo lo llamo así ¿no? porque es como la avenida grande pero más pequeña ya no tiene ese carril enorme que tenía en el centro y esto viene acá vamos a poner acá una pequeña zona comercial para que también tengan acá sus cosas y esto va a crecer de acá a ver de aquí mejor para seguir ahora esto de acá por alguna extraña razón creo que tiene más o no ah no no así está igual va a ir hasta acá ahora no quiero ver que me estoy yendo así en montaña ya justo hasta ahí llega a ver agua esto está aquí a ver me disculpo por el sonido que pueden haber escuchado ya que están construyendo justo cerca de donde vivo y bueno hasta acá y esto vamos a aumentar zona presidencial aquí y aquí bien ahí está y acá vamos a poner otra pequeña zona de conversión ya está poco a poco va creciendo 41% a ver acá los edificios altos solamente algunos están quedando nada más vamos a poner instituto bien acá se están quejando de que no tienen agua ya instituto vamos a poner otro instituto el de 1900 pero lo vamos a poner por este lado vamos a colocarlo justo a ver acá no debe que lo haga para que dé también a todas estas personas de este lado también acá voy a colocar una zona de estacionamientos aquí que voy a iniciar acá y aquí vamos a poner una zona para los para las personas que tienen alguna discapacidad vamos a poner sus canchas de de bás bueno fútbol y una cancha de básquet y un camino al medio para que puedan cruzar con estos árboles ahí está a ver educación ya el instituto supongo que ya está más que cubierto si aptos 2566 y la capacidad es de 1876 si universidades bueno ahí si no decimos nada porque no tenemos y bueno lo que me temía si ya se están quejando de la electricidad a ver vamos a colocar esto aquí y están pidiendo bastante zona industrial a ver voy a colocar también acá atrás para que pueda dar soporte a todo claro que esta es una pequeña zonita industrial tampoco está la más más esto voy a colocar de acá hasta aquí esto hasta uy ya somos ciudad perfecto siguiente nivel bien hasta acá esto está aquí esto acá y vamos a poner acá zona industrial pero vamos a quitar esto y esto lo ponemos hasta aquí perfecto poco a poco a ver que es el que me estás diciendo tú no hay suficientes compradores lastimosamente si ya más adelante vamos a poner el tren justo acá tenemos una estación bueno viales de tren por acá incluso podríamos poner alejado para que no esté tan cerca a ver y ya tenemos dinero suficiente para crear para poder una universidad aptos 2000 y este tiene capacidad para 4000 ya la vamos a poner y la voy a poner justo en esta parte de aquí y vamos a hacer crecer esta zona con caminos de tierra hasta acá y aquí acá vamos a poner una zona de canchas de básquet o que tengan ahí y acá voy a poner estacionamientos no no de momento no va a ser necesario eso a ver electricidad no es suficiente dice a ver presupuesto electricidad ya agua si podemos bajarla ya no es necesario pero electricidad si de la mañana va a ser un 5% en la noche un 3% agua vamos a llevar hasta acá igualmente esto y esto igual ahí va bien ahora acá igualmente se están quejando de que no hay personas bueno también puede ser por el transporte al estar alejados no llegan y no tenemos dinero suficiente para poner aunque sea una línea de abuses bueno cosas que siempre pasan aunque sea ya acá están llegando poco a poco solamente nos quedan estos dos edificios nada más ahorita ya llegó ahí uno y acá faltaría uno más supongo que llegará en breve ¿verdad? sí bien a ver cómo va nuestro parque está en nivel 3 a ver qué más necesita necesita más diversión acá ahí vamos a poner acá lo que nos han dado que son estas estos miradores que supongo que con eso ya estaría cubierto la diversión entretenimiento ah no falta bastante bien vamos a subir esto entonces hasta hasta acá esto aquí y acá vamos a poner una de estas plazas enormes una cafetería por este lado también y un baño acá esta plaza de acá la voy a sacar a ver ahora sí supongo que está la cubierta o falta 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 ¿qué más podemos poner aquí? la placita eso cuánto nos da ahí está con eso ya está cubierto solamente falta y falta poquito no más faltan como 400 visitantes más y ya tiene campaña publicitaria a ver acá vamos a aumentar también casas en esa zona casas aquí y casas a este lado de acá bien aquí y acá a ver tienen todos los servicios bueno acá sí les falta un poco ya está el distrito ya está listo a ver por el espacio ya vamos a tener que comprar otra otra cuadrícula otro cuadrado y vamos a comprar este de acá ya está y con esto ya estaríamos ampliando ya más de acá hasta acá y esto de aquí acá y esto llegará hasta aquí y ya podríamos incluso ya reemplazar esto todo de sentido esto acá esto sube esto va al otro lado esto va al otro lado bien bien acá sí está todo perfecto a ver sube 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 y baja bien y ya para ir cerrando el capítulo voy a ir voy a poner una estación de estos autobuses acá estoy viendo que se están formando varias colas vamos a ponerla por acá la línea de autobuses para que nos pueda ayudar en tanto llevar a las personas que están a ver vamos a crear una línea que venga desde este punto hasta este punto y otra línea que venga de acá hasta acá empezando por este lugar no de acá ya acá va a parar aquí esto va a parar aquí cruza el puente va a llegar hasta acá va a parar aquí luego se da la vuelta e ingresa acá y para en este lugar cruza el puente para aquí y luego va a parar acá acá y acá vamos a cambiar el bus vamos a ponerle este de acá este si va a ser celeste y ahora la siguiente rota va a salir de aquí va a llegar acá aquí hasta acá y acá este va a volver acá aquí para acá en la curva sigue recto acá llega hasta acá y hasta acá y aquí ya está perfecto y esta va a ser la línea roja o bueno color vino parece vino y vamos a ponerle otro post listo y ya estamos de noche bueno chicos entonces pero antes antes de terminar el capítulo lo que voy a hacer es ponerle el nombre a la ciudad ya que hice una encuesta en Instagram y muchos votaron positivamente para el nombre de Baidu que lo tengo justo acá lo voy a buscar y aquí está sí acá está Baidu ganó con un a ver déjenme ver con un 60% así que ese va a ser el nombre de la ciudad vamos a ponerlo acá Baidu vamos a ponerlo ciudad de Baidu ese va a ser el nombre de la ciudad a partir de este momento les agradezco chicos que hayan votado el nombre también había otro nombre pero bueno será para ya otra ciudad y bueno chicos hasta acá voy a dejar el capítulo y bueno solucionar los problemas de electricidad también en el siguiente capítulo y nos estamos viendo voy a dejarles con una cinemática del autobús nos vemos en el siguiente capítulo chicos cuídense adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.